La Escuela Simón Bolívar de la Cuncia nació en 1945, cuando toda esta región conformaba la Intendencia del Meta. Sigue conservando su nombre, porque con el pasar del tiempo y el crecimiento de la población, las exigencias de la educación fueron mayores. La administración del entonces gobernador Armando Vaquero Soler, vio la necesidad de dotar el corregimiento de un colegio mayor, el cual alberga hoy más de 600 estudiantes. Pero hasta la fecha, ha sido muy difícil lograr que el municipio incremente el presupuesto, dado que está construido en un lote sin legalizarlo. El problema en lo que nos hemos parado es porque no tenemos escritura pública de este sector. Esto es del municipio, porque fue donado por doña Berta Chor, pero el alcalde le pasó toda la escritura a cada vivienda y no sacaron la parte de los parques. Entonces no hay escritura pública. Doña Silvia lleva años de abnegación y servicio a la educación y ha logrado para la comunidad un centro de renombre con promoción de bachilleres desde 1997, que llevan con orgullo el nombre del colegio. 40 años educando a varias generaciones. Doña Silvia agradece el apoyo de los padres de familia. Trabajamos por ellos, para ellos, y que por lo tanto sentimos que tenemos que ser una sola familia. Para mí la familia educativa son mis compañeros maestros, mis estudiantes y los padres de familia, y toda la comunidad. En este mes se llevará a cabo la tradicional semana cultural, científica y recreativa, que propicia la integración de todos los grados y el compartir conocimientos.